...como Adriana Peralta. El vicepresidente Otto Sonnenholzner cumplió actividades en Estados Unidos. Allí se reunió con empresarios y representantes de cámaras de comercio de ese país. La cita se llevó a cabo en Washington, Estados Unidos, y el objetivo era fortalecer la relación de comercio de inversiones precisamente con ese país. El martes el vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, participó en la Asamblea Anual de las Cámaras de Comercio Americanas de América Latina y el Caribe. El segundo mandatario resaltó las medidas adoptadas por el gobierno nacional y de esta manera poner en marcha un nuevo modelo económico. El vicepresidente también aprovechó la jornada para reunirse con empresarios e inversionistas de empresas americanas, interesados en ampliar y establecer negocios en nuestro país. There are so many investment opportunities in Ecuador, in different sectors. Many of you have been there already. You know that it's a country that has achieved stability, certainty with dollarization. Informó Julio César Sabone.